Don Miguel le vemos, pero no le escuchamos. A ver si nuestros compañeros... A ver, hola. Ahora, perfectamente. Buenas noches, Don Miguel. Buenas noches, un placer, don Javier. Bueno, cuéntenos, ¿cuál es la situación de Mónica Oltra? Bueno, pues como usted lo cuenta, con varias novedades. Una es que a los ocho jueces ya, es decir, porque recordará que hubo un juez instructor, luego un recurso y un tribunal con tres jueces dictaron aquello de que esto había un proceso paralelo. Hubo que repetir el juicio porque la mujer del monstruo, la señora Oltra, en su diabólico plan, que le salió bien, consiguió pagar con dinero de los valencianos una serie de informes exculpatorios del abusador, de su marido, y repetir el juicio, otros tres magistrados dijeron lo mismo. Ahora hay un octavo que está instruyendo una causa contra ella y ya tiene a trece de sus colaboradores imputados. Y ahora la fiscalía ha dicho lo que todo el mundo sabe, que es imposible que sus trece colaboradores estrechos, los trece, actuasen igual con el doble objetivo por el cual pide el juez que se le imputen los delitos de ocultación y de obstrucción a Mónica Oltra. Uno, el de hacer a la niña abusada convertirla en mala. Y dos, ocultar y evitar cualquier responsabilidad del monstruo de Luis Ramírez Icardi, que en todo el proceso judicial no aparece su nombre porque no se da, se dan solo las iniciales en todo el proceso de cuatro años de investigación interno de la consellería. Y ese doble objetivo es por el cual el juez dice que es imposible que todos hiciesen lo mismo si no había una instrucción y, por tanto, que se impute a Mónica Oltra, que hoy estaría ya imputada si no fuese diputada. Y, por tanto, el juez lo que ha hecho es pedir al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que lo tiene que decidir en las próximas semanas, esto. Y a ello hay una opinión también ahora de la Fiscalía diciendo que, efectivamente, que los indicios que hay son sólidos de que, como todo el mundo sabe, Mónica Oltra es la jefa máxima y ejerce ese poderío en su consellería donde no se mueve un papel sin que ella lo sepa. De hecho, el caso anterior, que era una denuncia falsa y que ella cerró un colegio que todavía sigue cerrado y tiene 30 condenas en contra, se permitió leer mensajes de móvil de una de las niñas porque Mónica Oltra lo sabe todo lo que pasa en los colegios concertados y en su consellería. Por tanto, claro, el juez y el fiscal dicen que es imposible que todo el mundo actúe para favorecer a tu marido y en contra de la niña, que recordemos que fue esposada siendo una niña abusada, sin que ella lo sepa. Esa es una novedad. Y luego la propia Maite, que ha dicho que la siguen persiguiendo, la despidieron del trabajo en un hospital cuando la consellería se hizo cargo del hospital y ahora ha salido recientemente diciendo que la consellería de Mónica Oltra quiere quitarle a los niños. Imagino que será para estas cosas que hacen, ¿no? De, oye, te voy a dejar a los niños, pero tú déjame a mí tranquila. ¿Y usted qué cree? Si parece, como parece que habrá ese suplicatorio para que sea juzgada por el tribunal correspondiente, dada su condición de aforada, ¿por qué el presidente Chimo Puig la sigue manteniendo como vicepresidenta cuando en estos momentos es un lastre para su gobierno, no? Bueno, pues Chimo Puig, su hermano Francis, se sienta en el banquillo el día 23 de mayo por haberse llevado millones de euros de los valencianos regalados por su hermano. Recordemos que es titular de una tele local en un municipio de 2.000 habitantes que debería tener una o dos personas trabajando a tiempo parcial y claro, para inyectarle millones de euros, hoy se conocía que casi 400.000 euros del Ayuntamiento de Morella ha recibido en los últimos años. Y si sumas lo que le da, el gobierno valenciano, el gobierno socialista de Aragón y el gobierno separatista de Cataluña, pues son millones de euros que para poder justificarlo han tenido que duplicar, triplicar gastos y meter a toda la familia de Puig, al hermano Francis Puig, a Jordi Puig, a un hijo de Chimo Puig, a un ahijado de Chimo Puig, al padre de Chimo Puig, a la cuñada de Chimo Puig, para, claro, aparentar que tienes esos gastos y poder recibir el dinero de los valencianos. Entonces, como se están tapando sus vergüenzas mutuamente, el uno depende del otro y la una defiende a Chimo Puig y el uno, Chimo Puig, defiende a Mónica Oltra porque es la primera vez que se ve en una comunidad autónoma en la cual el presidente tiene a su hermano que se sienta en el banquillo, la vicepresidenta va camino del banquillo, pero su marido, bajo su gestión y su responsabilidad, ya está en la cárcel con cinco años de condena. Claro, es completamente inaudito y por eso se van a sostener uno y otro. Si no, la tentación y lo que tenían programado era haber celebrado elecciones autonómicas ahora en Andalucía, donde parece que la victoria del centro-derecha está prevista por las elecciones y para compensarlo la tentación era anticipar elecciones como ya hizo hace cuatro años. No lo hace porque, claro, es que tienen a la familia, la una en la cárcel y el otro en el banquillo. Y lo que es curioso también, que el propio partido de Mónica Oltra, Compromís, diga que en caso de celebrarse esas elecciones autonómicas en la comunidad valenciana seguirán manteniendo a Mónica Oltra como candidata, pero tengo entendido que las bases de Compromís empiezan a estar un poco incómodos, ¿no?, con esa cabeza de cartel. Sí, claro, pero nadie se atreve contra Mónica Oltra. Es decir, Mónica Oltra es una mujer malvada que, de hecho, va a tener a su marido con orden de alejamiento de la niña de la que estaba abusando y lo ha tenido cuatro años dentro del colegio concertado por ella. Esto solo sucede aquí. Pero, claro, la gente le tiene un temor enorme. Cuando la policía fortuitamente encuentra a la niña, la niña que no quiere testificar, lo dice y dice la verdad. Dice que el abusador Luis es marido de una mujer muy importante de la consellería que sale mucho por la tele y, por tanto, el pavor que le tienen a Mónica Oltra los suyos, los diputados de Compromís y en la consellería es gigante. Nadie se atreve. De hecho, ella se permite burlarse de la justicia, se ríe, y la última fue cuando le notifican la petición, cuando avisan que van a pedir su imputación porque ella dice que ella ha hecho el informe, que ella ha encargado el informe y, al final, los suyos, cuando se sientan en el banquillo, tienen que decir que el informe, ella no lo ha encargado, no existe. Pero ella se atreve a decirle eso a los jueces, diciendo a los jueces, dejen en paz a mis trabajadores. Pero ¿quién es ella? Para hacer una instrucción paralela, un juicio paralelo y, además, dictar ya sentencia, esculpando a los suyos. Ella, por tanto, es una mujer enormemente osada, que se atreve con todo y, además, hasta el día de hoy, que le saldrá mal, todo le ha salido bien. Lo correcto sería que esto terminase, recuerde, que esto empieza con una niña abusada, esposada. Lo propio sería que cuando tenga que testificar, acudiese, testificar como imputada, acudiese ella, esposada, a testificar. Como le ha sucedido al penúltimo delegado del gobierno de la Comunidad Valenciana, que fuese ella, con las esposas, a testificar. Porque a ella sí ya se le imputa un delito. La pobre niña era tan solo una víctima, a la cual la jueza se ve con el sonrojo de tener que pedirle perdón a la niña y pedirle a los policías que le quiten las esposas, que esa es una niña víctima. Aquello fue realmente escandaloso. Bueno, dejaremos que sean los tribunales lo que determinen. Bueno, don Miguel, no puedo dejar de preguntarle por un asunto absolutamente sorprendente, a ver qué me puede decir al respecto. Resulta que esta mañana los vecinos de Burriana, en Castellón, se han levantado con una noticia absolutamente sorprendente. Un ovni se ha estrellado contra las calles de la localidad. Ahí lo están viendo. La verdad es que ha causado estupor hasta que hemos sabido que no era una nave extraterrestre, sino una obra de arte de Juan Poré, artista local, para promocionar las Cruces de Mayo. ¿Me confirma usted, don Miguel, que no hay alienígenas en Burriana? Bueno, Burriana tiene una playa preciosa y además este fin de semana se va a convertir Burriana, Castellón, Valencia y Alicante en la playa de los madrileños, confío, y de toda España. Pero aquí queremos a la gente de Madrid, a sus vecinos, a sus dirigentes y a todos. Así como tenemos gobernantes que les quieren imponer tasas turísticas, aquí lo que les queremos es dar la bienvenida. Así que no, no tenemos ovnis, sino playas y sol, esperando que todos los españoles disfruten de ellas. Pues celebramos que ahí sea. Don Miguel Barrachina, diputado de UTP en Cortes Valencianas. Bueno. Muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta luego. Bueno, don Fran, ¿qué me gusta? Pues yo empezando por lo último. ¿Por el ovni? Por el ovni. La verdad es que esta mañana en Burriana ha sido una sorpresa enorme.